Música Realmente entonces mi tema va a ser el tema de innovación y las tendencias afectando a cómo las personas pagan pero antes de hablar del futuro sí es importante hablar de este punto de inflexión que representa la pandemia Voy a hablar algo rapidito sobre cómo vemos la evolución de los sentimientos de los consumidores y luego pasar a hablar de cómo la pandemia afectó aceleró los cambios, las tendencias que venían por el tema de pagos Claramente este es un estudio que hicimos en Estados Unidos y otros países para entender los sentimientos de los consumidores Lo que hemos visto es que hoy en día si bien es cierto durante la pandemia el miedo, la ansiedad era el tema de salud no me quiere informar, qué pasa si me enfermo, mi familia Ahora, esa ansiedad son ansiedades por los temas económicos Sabemos durante la pandemia muchos gobiernos ofrecieron estímulos gastando niveles récord para apoyar al público como se hizo aquí en Guatemala con el Bono Familia Sabemos que tuvimos los cuellos de botella con las cadenas de producción y recientemente la guerra en Ucrania ha resultado en generar niveles de inflación que no hemos visto en varias décadas Entonces, el tema de inflación si bien es cierto todavía hay algunas ansiedades sobre el tema de salud realmente ahora se está convirtiendo en más ansiedades sobre la economía y qué dirección va a tomar El segundo, que sí es un residuo de la pandemia el tema de confianza y seguridad esas compañías, esos productos que le ofrecían seguridad a las personas son los que generó confianza y voy a seguir comprando en estos establecimientos o estos productos porque realmente tenían ese deseo de protegerme a mí de una forma segura Ahora bien, uno de los motores económicos a nivel mundial es el tema de viajes Sabemos que a pesar de la economía hay una demanda latente después de 12 años de encerramiento por el tema de viajes De hecho, quizás cuento una anécdota personal Cuando cuadré este viaje a Guatemala decidí aprovechar el fin de semana antes venir con la familia e ir aprovechando algunas de las grandes bondades que tiene Guatemala Noté de visitar Atitlán subí un volcán conocí a Antigua y como yo hay mucha necesidad hay mucha demanda por el tema de viajes ¿Qué es lo que está cambiando con el tema de viajes? Vemos que ahora, en vez de planificar seis meses, un año en adelante realmente la planificación son un par de semanas tres semanas porque claro, la gente todavía no sabe si van a estar enfermos, no están enfermos si pueden viajar, no pueden viajar entonces la planificación es de más corto plazo El segundo tema y sabiendo que Estados Unidos Guatemala es un corredor importante de viajes algunos países todavía tienen los requerimientos de testear negativo para poder entrar Entonces, ¿qué es el resultado? La gente está viajando viajes más cortos quizás vuelos de dos, tres horas Una cuestión es probar positivo y quedarse en Guatemala que está más cerca versus estar en Asia, en Europa Pero esto vemos que esa demanda va a seguir acelerando y ya lo vemos en nuestras cifras de visa el movimiento en el tema de viajes es algo que va cogiendo impulso Ahora bien hemos hablado de sentimientos consumidores hablamos un poco cómo la pandemia impactó la forma que las personas pagaban Vemos que en el primer mes cuando medimos de marzo a abril 2020 cuando inició la pandemia vemos que 13 millones de personas en América Latina hicieron una compra de comercio electrónico por primera vez Entonces, no solamente expuso a varias personas quizás por necesidad hacer transaccionar de esa forma pero les gustó y vemos que han seguido elevados los niveles de comercio electrónico La tendencia es que vemos que el comercio electrónico cada vez más va a representar un share mayor de las compras que hacen las personas De hecho, si vemos aquí el caso de Guatemala solo en el último año hemos tenido un crecimiento de 45% en el tema de comercio electrónico Otro tema Entonces, comercio electrónico como un tema El segundo es el tema de contactless transacciones sin contacto Durante la pandemia claramente el tema del miedo yo no quiero tocar tu tarjeta yo no quiero tocar tu efectivo sencillamente promovió mucho el tema de pagos sin contacto Hoy en día Guatemala el 75% de las compras que se hacen con tarjeta Visa se hacen de forma contactless Realmente Guatemala es uno de los líderes a nivel regional en este tema y esperamos mayores crecimientos sabemos que hay grandes superficies que aún no tienen la capacidad de aceptar contactless pero esa tendencia la vemos los clientes les gusta les es conveniente y es simple pero a la vez entonces todas estas nuevas experiencias elevan las expectativas por parte de los clientes y los consumidores se acostumbran a hacer las cosas de una forma simple sin fricción y eso también está aplicando al tema de los servicios financieros ya aprendí a comprar con Hugo con Podidos Ya con Rappi es simple es sin fricción yo espero lo mismo de mis productos y servicios financieros en eso entra el mundo de los fintechs yo durante los años 2017-2018 cuidaba lo que era el acercamiento con fintechs para Visa y como puedes ver ahí medimos un año bueno en términos de inversión en fintechs en cientos de millones de dólares pero como pueden ver comenzando en el 2019 ese aceleramiento llegando a 4.2 billones o mil millones de dólares cada año estableciendo un record la región como América Latina ha probado que hay unas salidas exitosas que realmente estas empresas en las cuales están invirtiendo están generando valor y están sucediendo de una forma un gran retorno para los inversionistas entonces vemos que aquí mucho dinero que se está invirtiendo gente con ideas que lo pueden escalar y eso es algo que vemos que la disrupción en servicios financieros entre otras cosas en el mundo de los fintechs va a seguir acelerando vemos que uno de los pilares de esta inversión en los fintechs es el tema de los neobancos vemos aquí estas cifras que ven aquí que los recientemente bancarizados hubieron 100 millones de personas desde 2020 que aperturaron una cuenta bancaria por primera vez claramente mucha de esta inversión entró primero a los países más grandes Brasil, México pero nuevamente estamos viendo que estos casos también se pueden replicar en Centroamérica vemos el caso de Hugo del Salvador que vendió parte de su empresa a pedidos ya y vamos a esperar más y más soluciones de este tipo tanto en Centroamérica como en el Caribe otro tema que hemos visto a pesar de todas las noticias de las últimas semanas es el tema de las monedas digitales ahora voy a explicar un poco qué pasó que se perdió como un trillón de dólares de valor en las últimas seis semanas pero quizás déjenme aterrizar primero algunos conceptos cuando vemos el tema de monedas digitales como una sombrilla con criptomoneda quizás la que conocemos todo el mundo estos son sistemas descentralizados basados en el blockchain Bitcoin el que más conocen la persona Ethereum otro muy importante que además de estar un medio pago también introduce el elemento de los contratos inteligentes y eso permite una serie de casos de uso nuevo como finanzas descentralizadas etcétera el segundo elemento es el tema aquí de los stablecoins los bitcoins muy volátiles estaba como a 60 mil dólares hace un par de meses recientemente bajó a 30 mil pero entonces tiene los stablecoins estas son monedas digitales que están ligadas a una moneda fiat para brindar mayor confianza pero aquí hay dos entonces ahí normalmente tienes un depósito en un banco comercial por cada moneda digital como USDC tengo el respaldo de un dólar algo que generó muchas noticias en las últimas semanas entonces hay el stablecoin que tiene como respaldo fiat y hay el stablecoin que era algorítmico básicamente compraban y vendían la moneda digital para mantener paridad pero realmente no tenían depósito entonces había Terra, USD y Luna que un poco muchas personas querían salir a la vez el algoritmo no funcionó se perdió mucho valor y por ende se perdió mucha confianza por eso viste un gran número de volumen y valor saliendo por esa pérdida de confianza pero entonces stablecoins aquí cuando hablo de stablecoins es lo que está respaldado por la moneda fiat y luego tienes las monedas digitales directamente emitidas por el banco central entonces aquí es centralizado a cambio de los otros los stablecoins son compañías privadas el CBDC o el Central Bank Digital Currency son monedas respaldadas directamente por el gobierno sé que Guatemala hizo un anuncio que en dos años quiere tener su propia pero vemos aquí en el Caribe varios programas como el D-Cash en el Eastern Caribbean el Sand Dollar de Bahamas y también tenemos en Jamaica un programa andando ¿cómo Visa interactúa en este mundo? algo que sí es importante aclarar nuestra estrategia ya no solamente es ser nuestra red de Visa sino la red de redes queremos facilitar el movimiento de dinero desde y hacia diferentes redes para nosotros esto es una red más creo que tenemos más de 75 programas con las billeteras de crypto alrededor del mundo los Coinbase de los Crypto donde le agregamos un credencial Visa a su cuenta de tal forma donde le brindamos utilidad pero al momento que lo van a utilizar en el punto de venta si hay esa conversión a moneda fiat Visa está analizando haciendo los upgrades a nuestra infraestructura para poder autorizar liquidar en monedas digitales pero por ahora ese es el camino que estamos trabajando también estamos haciendo mucha investigación y protocolos que prestamos a los bancos centrales para facilitar temas como interoperabilidad en el mundo de los CBDC ahora bien hemos visto interés en este mundo por parte de los consumidores a pesar de las noticias negativas de las últimas semanas esperamos que haya ese interés se va a mantener sigue habiendo mucha innovación si se recuerdan cuando lanzó temas como Bitcoin tenías que ser muy técnico para poder manejar tu billetera para poder tener acceso pasó y era todo como el tema de anonimato esto va a ser una revolución y con el tiempo se ha vuelto más mainstream compañías como Coinbase que han hecho más fácil integrarse y poder comprar y vender los Bitcoins sabemos que por ejemplo al inicio el Bitcoin todavía el tradicional el Blockchain toma 10 minutos para registrar una transición entonces hay otros que han seguido innovando y ahora tienes el Lightning Network que tiene mucho más rapidez entonces esa innovación tanto en Blockchain como las monedas digitales esperemos que van a mantener el interés por parte de los consumidores sigue fuerte especialmente en mercados emergentes Argentina y Venezuela que tienen monedas más débiles sujetas a volatilidad también son grandes consumidores por ejemplo de las monedas digitales para efectos del consumidor parte de los motivadores de ellos primero bueno quieren mantener o proteger su dinero su patrimonio pero también quieren ser parte de este movimiento 70% de las cuentas que se han abierto para las monedas digitales se han abierto durante el último año hay mucha curiosidad quieren aprender en mente son montos menos de mil dólares la gente experimentando y entendiendo qué está pasando en este mundo y de hecho algunas instituciones financieras están incursionando aquí en el sentido que le están ofreciendo a sus clientes la habilidad de comprar vender y almacenar bitcoin otros están entrando yo sé que en términos de nuestro mundo de tarjetas hay muchos programas de rewards hay muchos programas de cashback algunos están ofreciendo ahora el cashback pero la forma recompensa por moneda cripto si el cliente dice bueno yo no quiero comprar ah si me lo regalan ahí no pierdo nada y empiezo a jugar entonces estas son tendencias iniciales que estamos viendo pero esperamos que van a seguir acelerando hacia el futuro ok bien hemos hablado de monedas digitales hablamos del capítulo de la banca abierta es una tendencia que también lo estamos viendo de forma más simple en la banca abierta solo es establecer reglas del juego para el intercambio de información información del consumidor que él opta él dice yo quiero compartir mi información estamos estableciendo mecanismos para facilitar ese intercambio la banca abierta o estas leyes nace en Europa con la legislación de PSD2 que se lanza primero en Londres que establece las reglas del juego para el intercambio y hemos visto esa evolución ahora llegando a nuestra región aquí voy a mencionar los modelos regulatorios un segundo pero quiero mostrar aquí estas tres etapas primero comenzando en la banca tradicional realmente toma la información que ellos tienen tratan de enriquecerlo darle algunos consejos a los clientes en base a la información que ven estructurando las finanzas personales para los clientes la segunda época ya como banco yo me conecto con terceros hay otros que me brinden capacidades complementan las mías para poder enriquecer la información para ayudarme en la toma de decisión crediticia para ofrecer nuevos productos y servicios entonces ya me conecto por todos lo importante de este mundo es todo vía APIs en muchos casos los bancos hace muchos años compraron un software estándar lo fueron customizando de tal forma que solo son sus desarrolladores que pueden implementar mejoras cuando mudamos a un mundo de APIs que es casi un lenguaje universal me puede aprovechar los 40 50 millones de developers alrededor del mundo que me pueden ayudar a crear nuevas soluciones y por último el último esclavón aquí sería el open banking totalmente abierto tengo un partner para cada decisión sea la hipoteca lo de finanzas personales etcétera realmente operando de una forma abierta algo importante aquí entonces en nuestra región vemos modelos tipo Brasil donde han establecido unas reglas del juego regulatorias muy definidas bien tienes un modelo tipo Colombia que es híbrido donde el gobierno dice yo pienso que la ley debe lucir así y proveer una serie de guías pero el mercado privado se espera que le den seguimiento y tienes el caso como en Estados Unidos donde realmente están dejando que el mercado vaya definiendo esto visa en este espacio cómo estamos operando hemos hecho una inversión una adquisición de una compañía europea Tink que ofrece soluciones aquí también en Latinoamérica con Belville hemos hecho una inversión un partnership uno de los ganadores de nosotros hacemos un concurso todos los años del Visa Everywhere Initiative para ver nuevas ideas de los fintechs Finerio es una de esas compañías que ganó hace un par de años y ellos ofrecen soluciones en este espacio entonces esperamos que esto va a seguir evolucionando brindándole mayores oportunidades para un cliente consumidor compartir su información y generar nuevas propuestas de valor entonces el Metaverse seguro que han escuchado del Metaverse ahora voy a tratar de explicar de qué se trata algunos están haciendo unas apuestas muy grandes si de hecho si vemos compañía como Facebook que cambió su nombre a Meta porque piensa que este es el futuro ¿no? en Metaverse este es un mundo virtual yo presento mi representación digital a través de un avatar y empiezo a navegar este mundo y ahí interactúo juego juegos las marcas se están metiendo algunas personas están comprando bienes raíces en estos lugares como The Central Land pero básicamente este es un mundo virtual aquí vemos las cifras que se esperan de crecimiento ¿no? de casi 480 780 mil millones en cuatro años pero básicamente y el punto fuerte ahora de entrada aquí es el mundo de gaming ¿no? donde ya hoy en día están operando muchas personas en este espacio pero el Metaverse yo diría se distingue por un par de cosas primero descentralizado va a estar basado a veces si han escuchado la terminología web 3.0 basado en blockchain descentralizado donde las monedas digitales van a operar si necesito comprar mi espada para mi juego digital pues así lo voy a comprar y utiliza también un elemento que no hablamos con las monedas digitales el tema del NFT que es el non-fungible token ves básicamente un registro digital que esta espada es mía que este arte es mío entonces son registros digitales que van a servir como ancla como fundamento para este Metaverse traté de resumir algunos de estos puntos que venimos hablando hoy en seis como experiencias de pagos que vemos hacia el futuro ¿no? uno es la virtualización del dinero esto no solamente son monedas digitales sino la propia moneda fiat vemos casos como Suecia 95% de sus transacciones sin efectivo totalmente electrónico totalmente digital veremos que todavía hay mucho que hacer en Guatemala y en América Latina para banquerizar para incluir más financieramente pero este es el camino que estamos viendo mayor virtualización del dinero el segundo que la forma de comprar y pagar va a estar muy ligada a tu identidad digital en este espacio donde es totalmente virtual yo necesito poder autenticarme aquí vemos el caso de Zara esta compañía española de fashion donde yo tengo mi avatar y con mi avatar puedo comprar mi ropa en el mundo virtual pero también puedo tener mi cliente en el mundo físico entonces mucho ligado a tu identidad digital y la habilidad de comprobar quién eres el tercer punto el intercambio de información se va a formalizar nuevamente subiendo esta tendencia que vimos de la banca abierta vamos a formalizar esta es mi información como consumidor yo lo quiero compartir con un tercero y vamos a hacer eso de una forma más virtual el cuarto el segmento de uno una customización masiva utilizando inteligencia artificial aquí vemos el ejemplo de de Rappi que yo sé lo que te gusta lo que has ordenado lo que has pedido y realmente ya te puedo ir sirviendo esta información muy diferente a tu colega que se sienta al lado entonces una customización masiva en base a la inteligencia artificial el quinto punto han escuchado la expresión internet of things el IoT ahora leads to the economy of things donde más comercio se está automatizando entre máquinas tienes el auto que se acerca al posto de gasolina o electricidad le comunica me faltan 12.7 galones el precio es 1.99 tengo mi credencial almacenado y ahí se hace la transacción y por último el metaverse se vuelve más mainstream aquí el ejemplo Ether9 es casi como una jugada sobre la palabra eternidad aquí yo puedo crear mi avatar digital él me va siguiendo yo voy interactuando con las personas le doy like en Instagram y va a través de inteligencia artificial conociéndome a mí y mis patrones entonces en este caso ya cuando si fallezco mañana me sigue por eternidad mi avatar digital yo no sé si quiero vivir por siempre ni en el mundo virtual pero son opciones que se le están presentando entonces ya para cerrar algunos puntos clave no es donde están hoy o el problema que están tratando de resolver hoy sino como evoluciona vimos que al inicio el Bitcoin tomaba 10 minutos ahora no toma 10 minutos vemos que esto va a seguir en evolución constante quizás Bitcoin no sea el ganador sino el tema de registro digital de los NFTs sea el ganador pero lo que sí sé es que el consumidor o los consumidores van a decir quién es una experiencia ganadora y cuál no sabemos que hay mucho dinero y inteligencia que se está invirtiendo para seguir evolucionando estos casos de uso sabemos dónde las personas se juntan para interactuar el comercio hay necesidades de interactuar y comerciar y entonces el tema de pagos va a seguir ese patrón y a final de cuentas mucho más a través de la inteligencia artificial mucho más del comercio se va a automatizar gracias aplausos 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 aplausos